La piel del cerdo es gruesa pero sensible. Está cubierta en parte de ásperas cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. A pesar de su apariencia, son animales frágiles, rápidos e inteligentes. Los adultos pueden llegar a correr a velocidades mayores a 17 kilómetros por hora. Tienen un periodo de gestación corto, de unos 114 días. Una camada de cerditos generalmente tiene entre 10 y 12 animales, dependiendo de la raza y del número de aparición. El tiempo ideal de lactancia para los cerditos criados en cautiverio es de 21 a 28 días. Los recién nacidos aprenden a correr hacia las voces de sus madres y a reconocer su propio nombre a las dos o tres semanas de edad. Las madres cerdo cantan a sus pequeños cuando los amamantan. Son herbívoros en estado salvaje porque tienen una mandíbula preparada para vegetales. En su domesticación son omnívoros y se les da también carne picada, pero consumen una gran variedad de vegetales y restos orgánicos. En muchas granjas los desperdicios de la cocina son parte de su dieta. En estado de cautiverio, si les falta el alimento, pueden llegar a comerse hasta sus propias crías. En libertad los cerdos pueden llegar a vivir de 10 a 15 años. Desarrollan complejas estructuras sociales y a las tres semanas de nacidos comienzan a interactuar jugando con otros miembros de su comunidad. Es durante esta época cuando los cerdos desarrollan lazos sociales más fuertes con ciertos miembros de su manada. Lazos que prevalecerán lo que dure su existencia. Los cerdos junto con los perros y los gatos no poseen glándulas sudoríparas. Debido a esto, se mojan o enlodan frecuentemente para mantenerse frescos en climas y temporadas cálidas. Si se asolean demasiado, se les puede irritar la piel. Los cerdos tienen un olfato muy desarrollado y en algunos países europeos son usados para buscar trufas en el campo. El expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman, declaró en una ocasión, no se debe permitir a ningún hombre ser presidente si no comprende a los cerdos. La mayoría de las personas conoce muy poco sobre estos fascinantes animalitos. En realidad, los cerdos son animales curiosos e intuitivos y se cree que tienen una inteligencia mayor a la de un niño humano promedio de tres años de edad. Son más inteligentes que los perros y tan amigables, leales y cariñosos como ellos. Cuando viven en un entorno natural, no en granjas industriales, son animales muy sociables, juguetones y protectores, que crean lazos unos con otros, hacen sus camas, se relajan en el suelo y se refrescan en el lodo. Debido a que la mayoría de nosotros no está familiarizada con los cerdos, puede sorprendernos saber que los cerdos tienen sueños cuando duermen, reconocen sus nombres, son capaces de jugar videojuegos mejor que algunos primates y llevan vidas sociales de una complejidad previamente observada únicamente en primates. Los cerdos pueden desarrollar un comportamiento competitivo social bastante sofisticado, similar al observado en algunas especies de primates. Disfrutan al escuchar música, jugando con balones o recibiendo masajes. Los cerdos se comunican constantemente unos con otros, se han identificado más de 20 tipos de gruñidos, gemidos y chillidos para distintas situaciones, desde galantear a sus parejas hasta expresar que tienen hambre. Tienen una excelente memoria a largo plazo, son realmente buenos para recordar dónde está ubicada la comida, porque en su ambiente natural, la comida es distribuida irregularmente y surta de efecto volver a visitar parcelas beneficiosas de comida. También tienen un buen sentido de la orientación y son capaces de encontrar su camino a casa a través de grandes distancias. Los cerdos no solo tienen preferencias de temperatura, sino que aprenden también a través del método de ensayo y error, cómo aumentar el calor de un granero frío si se les da la oportunidad y cómo enfriarlo cuando están muy calientes. Son realmente animales muy limpios, si se les da el espacio suficiente tendrán cuidado de no defecar cerca de donde duermen o comen. Un chillido de un cerdo puede ser tan fuerte como 115 decibeles, o sea 3 decibeles más fuerte que el sonido de un avión supersónico. Cuando se mantienen en grupo van a acurrucarse uno cerca del otro y prefieren dormir nariz con nariz. Los cerdos muestran gentileza y capacidad para perdonar. Los cerdos, al igual que los perros, han realizado muchas acciones heroicas. Se conocen casos en que han rescatado a compañeros humanos y no humanos, han detenido a intrusos en sus caminos e incluso se han salvado a ellos mismos de los mataderos. Además de Prue, una cerdita que arrastró a su compañero humano fuera de un pantano enlodado, también está Priscilla, que salvó a un muchacho de ahogarse. Spammy, que condujo a los bomberos hacia un cobertizo en llamas para salvar a su amigo becerro Spot. Y Lulu, que encontró ayuda para su compañero humano que había colapsado al sufrir un ataque cardíaco. Una cerdita llamada Tunia ahuyentó a un intruso y otra llamada Mona sostuvo la pierna de un sospechoso que huía hasta que llegó la policía. Un cerdito en Nueva Jersey saltó de un camión que iba de camino al matadero, mientras que en Inglaterra una estatua de piedra de un cerdo llamado Butch fue colocada sobre una catedral histórica, después de que Butch y su amigo Sundance escaparan de un matadero y vagaran por toda la ciudad durante varios días antes de ser capturados. Afortunadamente, un clamor nacional en contra de la matanza permitió que Butch y Sundance fueran a un refugio. Gracias por ver el vídeo. Y